Me enamoré de ti, cuando creí que el corazón se había secado, yo desangraba un poco más de mil fracasos, que hasta la forma de besar se me olvidó. Me enamoré de ti, cuando las cosas de este mundo no eran mías, ni las estrellas, ni las noches, ni los días, y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Llegaste tú, y volví a vivir mi juventud a los cuarenta, y en esos años otra vez la adolescencia, que al confesar me traicionó la timidez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, volví a llorar el corazón que no lloraba, y al fin mis labios se mojaron otra vez. Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torturaba, Gracias por ver el video.